e en el presente vídeo vamos a sugerirles así de una manera rápida y sencilla la forma de la forma en que podríamos comprobar el estado en que se encuentra el magnetrón de nuestro microondas vamos a hacerlo con un multímetro vamos a hacerlo con un bombillo utilizando corriente de 120 voltios y vamos a hacerlo con un sencillo probador de continuidad también de modo que podamos hacerlo con el elemento que dispongamos que tengamos a mano y que nos facilite pues la comprobación del magnetrón de nuestro microondas el magnetrón en el microondas es uno de los componentes responsables de generar la microondas y por lo tanto puede el calentamiento de los productos que pongamos en su interior también es responsable de muchas fallas por ejemplo una de ellas es que cuando el horno de microondas no calienta pues la falla podría estar siendo generada por el magnetrón e igualmente si en algún momento notamos chispas y oímos explosiones dentro del horno de microondas pues también podría ser generada por un fallo en microondas igualmente pues el sonido dos extraños muy fuerte muy intensos anormales dentro del microondas mientras funciona igualmente podría ser generada por el microondas y de igual manera pues podría darse el caso de que el microondas caliente pero que no caliente lo suficiente entonces hay muchos fallos relacionados con el magnetrón vamos a ir los describiendo poco a poco en nuestros vídeos y de esta oportunidad pero lo que vamos a hacer es mostrarles cómo extraerlo del microondas de manera segura y cómo hacerle sus comprobaciones para verificar el estado en que se encuentra lo primero que debemos hacer es asegurarnos de desconectar el cable de alimentación de nuestro horno de microondas luego retiramos los tornillos que sujetan la cubierta metálica y retiramos la misma el siguiente paso obligatorio que no podemos omitir por ninguna razón es asegurarnos de que el capacitor se encuentre descargado para asegurarnos de que realmente lo está podemos hacerlo con unas pinzas ven con sus agarraderas debidamente aisladas están limpias y secas totalmente secas no pueden estar mojadas y con las puntas de las pinzas hacemos contacto en los terminales del capacitor formando un puente entre ellos ven así de modo que si hubiera una carga dentro del capacitor si hubiera quedado alguna carga residual pues con este procedimiento nos estamos asegurando de que la misma se está descargando digamos nuestro capacitor se encuentra ya descargado fíjense que al momento de hacer esto no podemos tocar el metal de las pinzas simplemente la parte aislada por si hubiera alguna carga no se nos venga a través del metal a nuestras manos entonces ya que hemos hecho esto tenemos la certeza de que el capacitor está descargado obviamente con el cable de alimentación debidamente desconectado entonces este componente que tenemos acá encima del transformador de alta tensión este componente es nuestro magnetron y para desmontarlo bastará con extraer esos tornillos tiene dos acá y tiene uno por este otro lado y además de eso desconectamos los cables que alimentan a sus filamentos ya que hemos retirado los tornillos entonces procedemos a removerlo de su sitio lo sencillamente lo extraemos lo separamos de su base de apoyo como pueden ver fuera del horno de microondas así de sencillo es para retirarlo bien acá tenemos entonces nuestro magnetron y yo sugeriría que lo primero que vamos a hacer es hacer una inspección visual al componente para detectar alguna anomalía en su estructura empezamos por acá esta es la antena y esta es digamos la cubierta de la antena por este orificio por donde sale la microondas que ingresa al interior del horno y acá debemos asegurarnos de que esté limpia que no tenga huellas de carbón que no tenga huellas de óxido que no esté rota que no esté perforada que no esté desformada vean que esté intacta y limpia esa es una señal de que la cubierta en este caso de la antena pues se encuentra en buen estado vamos ahora al siguiente paso acá no deben haber en esta pieza blanca no deben haber roturas no deben haber fisuras ni quemaduras y esta malla tiene que estar también intacta así como la ven sin alteraciones de ningún tipo sin sin alambres dispersos sino así en la condición en que podemos ver ahora que se encuentra ok pasamos entonces a su parte más interna como pueden ver esto que ven acá son dos imanes este es un imán y este es otro imán esos imanes deben también estar intactos no pueden estar rotos no pueden tener fragmentos desprendidos no pueden tener fisuras no pueden tener ningún daño en su condición física igualmente la estas aletas de enfriamiento pues tienen que estar así ordenadas y limpias totalmente limpias así como se ven que no estén maltratadas ni deformadas en esta cavidad igualmente pues procurar que no haya suciedad óxido señales de recalentamiento metal quemado y que tampoco hayan deformaciones esto es digamos el la inspección visual así por encima que deberíamos hacerle al magnetrón pasamos entonces ahora a hacer las mediciones vamos a empezar haciéndolas con el multímetro luego con un bombillo y finalmente con un probador de continuidad que nos hicimos en un vídeo por ahí les les dejo el enlace por si desean verlo es muy sencillo y muy útil por supuesto la comprobación con el multímetro pues es muy sencilla realidad pues le conectamos las puntas de prueba al multímetro en los terminales correspondientes y lo configuramos para medir continuidad porque lo que vamos a medirle es precisamente continuidad al magnetrón la primera medición de continuidad que debemos hacerle es la continuidad entre sus dos terminales debe dar continuidad si estuviera en buen estado vamos a ver si el multímetro nos refleja precisamente esa condición de continuidad entre los terminales y estamos haciendo contacto y como podemos ver el multímetro nos indica que si hay continuidad entre los dos terminales ahora bien lo que no debe suceder nunca es que se dé continuidad entre los terminales cualquiera de ellos con la estructura metálica del magnetrón ok entre estos terminales y el cuerpo metálico del magnetrón no debe haber continuidad ok acá estamos probando el otro y no debe haber continuidad entre ellos bien fácil así de sencillo es la medición que se le hace al magnetrón con el multímetro sencillamente continuidad si no diera continuidad entre estos dos terminales entonces el magnetrón está dañado internamente su bobina estarían dañadas y por lo tanto el magnetrón estaría inutilizable lo recomendable en ese caso pues conseguirse un magnetrón nuevo o un magnetrón usado que funcione bien como en este caso es usado pero él está funcionando muy bien en un microondas y pues se ha dado muy buen resultado entonces esa es la primera comprobación que se le debe hacer continuidad entre estos dos terminales la debe haber si no la hay entonces el magnetrón está malo y comprobar continuidad entre los dos terminales y la parte metálica de la carcasa del magnetrón si hubiera continuidad entre estos terminales y la carcasa el magnetrón no sirve el magnetrón no funcionaría es un fallo de los bases comunes y costosos de un magnetrón vamos a ver entonces la comprobación ahora con el probador de continuidad casero por si no tuvieran el multímetro este probador de continuidad que nos preparamos en un vídeo hace un tiempo nos da una señal luminosa cuando el componente que vamos a medir pues tiene continuidad ok en este caso vamos a medir la continuidad de los terminales del magnetrón para ver si nos da continuidad obviamente hoy ya sabemos que sí pero en la demostración de cómo se haría con el probador de continuidad casero ok ahí tenemos ven continuidad entre los dos terminales ok a ver si hay continuidad que ya sabemos que no la hay entre los terminales y el cuerpo metálico del magnetrón y no la hay obviamente les decía que les dejo el enlace de este de la construcción de este sencillo probador de continuidad y que es muy efectivo nos da muy buen resultado y es económico ok entonces esa es la forma de probarlo con el probador de continuidad casero ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo con un bombillo de 110 voltios este bombillo es también de un horno de microondas de unos 15 watts más o menos y para nuestro caso trabaja con 120 voltios entonces una recomendación nunca hagamos pruebas de emisión de microondas con el magnetrón así en el estado en que está por ejemplo si tomamos la la las la conexión original que viene del capacitor y del transformador de alta tensión y se lo conectamos acá a como viene en el microondas y lo encendemos obviamente va a generar microondas pero eso es extremadamente peligroso recuerden que la microondas sirve para calentar productos que contengan agua y recuerden que nuestro cuerpo está formado en su 70 por ciento por agua entonces si nos exponemos a la microondas obviamente las microondas van a hacer su efecto sobre las moléculas de agua de nuestro cuerpo o de la parte de nuestro cuerpo que pongamos a la irradiación y por supuesto vamos a sufrir las consecuencias que mejor no imaginar ver entonces nunca cometamos el error de poner a funcionar un magnetrón fuera del microondas sino más bien si lo vamos a hacer que sea exclusivamente instalado dentro de su microondas para los fines para los cuales he diseñado no para hacer experimentos de otro tipo que nos puedan causar problemas para la prueba del magnetrón con el bombillo vamos a necesitar un cable de alimentación de 120 voltios y en sus extremos lo que tiene son dos puntas tipo lagarto todavía no conectemos a la corriente eléctrica sino hasta que ya tengamos listo el montaje una de las pinzas del cable la conectamos a uno de los terminales de nuestro bombillo mucho mejor si le pusiéramos aislante a esto hay que terminar para evitar un cortocircuito bien entonces acá tenemos un trozo de conductor como pueden ver y tiene dos pinzas lagartos en sus extremos conectamos las pinzas lagartos acá y nos aseguramos que no haya contacto entre ellas esto es un poquillo delicado puesto si tocamos acá obviamente nos podría dar un correntazo pero bueno asumiendo ese cuidado de no tocar ahí el otro terminal del cable de alimentación se lo conectamos a uno de los terminales del del magnetrón y el otro terminal el otro lagartito es el que vamos a usar nosotros para cerrar circuito con el otro terminal del magnetrón y si el filamento del magnetrón está bien obviamente se nos va a encender el bombillo bombillito de 110 voltios 15 watts no es una gran potencia tampoco esto lo hacemos obviamente rápido tocamos y vemos si encendió o no para probar la continuidad en entre estos dos terminales lo que yo voy a conectar a un toma de corriente eléctrico y por supuesto repito no toquemos acá porque va a quedar con corriente energizamos ahora tocamos el otro el otro terminal del magnetrón y veamos lo que sucede en ahí se enciende el bombillito lo cual nos demuestra que el filamento están bien ok ok ahora viene la otra parte de la prueba vamos a ver dejamos esta pinza conectada uno de los terminales del magnetrón y la otra pinza la conectamos al a la carcasa metálica no tiene por qué encenderse el bombillo cuando hacemos esto porque si el bombillo se encendiera eso indica que hay un cortocircuito entre los terminales entre la bobinita del magnetrón y su cuerpo metálico entonces ya como comentamos antes en esas condiciones el magnetrón no sirve y debe ser reemplazado lo correcto es que nos dé continuidad acá o sea que se enciende el bombillito acá pero que cuando hagamos que este contacto no se encienda incluso podemos cambiar el terminal pasamos al otro terminal y entonces hacemos la misma prueba ok ahí se enciende el bombillo pero cuando yo toque el metal no debe encenderse mis amigos así de sencillo pero obviamente repito hay que tener cuidado cuando se trabaja con corriente eléctrica esto podrían aislarlo con tape o algo para evitarse una descarga eléctrica así de sencillo es como podemos nosotros revisar primero físicamente la estructura del magnetrón y luego hacerle las pruebas con el multímetro con el probador de continuidad casero el cual les digo por ahí les dejo el enlace y de con el uso del bombillito esto es para determinar el estado en que se puede encontrar nuestro magnetrón así nosotros sabremos si está en buen estado o si es la causa de algún problema y si debe ser reemplazado respecto a los reemplazos pues vamos a es un tema que vamos a tratar en otro vídeo de momento mis amigos les agradezco mucho sus comentarios sus visitas un like les agradezco que compartan estos vídeos para que más amigos se beneficien nos vemos en un próximo vídeo mis amigos hasta entonces muchísimas gracias